Bueno, comenzamos los ejercicios de geometría y con este ejemplo vamos a intentar acercarnos cómo se calculan ángulos en una circunferencia. Como veis, en este dibujo que tenemos aquí a la derecha, tenemos una circunferencia en la que hemos escrito un pentágono que es regular. ¿Lo veis? Y entonces lo que nos piden es que calculemos el valor de estos tres ángulos que están marcados. ¿De acuerdo? Lo primero que hay que calcular es lo que se llama el ángulo central. El ángulo central en cualquier polígono regular, por ejemplo en el pentágono, el ángulo central es el determinado cuando se une el centro del polígono con dos vértices consecutivos y es este de aquí. Ese ángulo se calcula muy fácilmente porque sería la circunferencia que es 360 dividido en este caso entre 5. Luego el ángulo central alfa va a ser 360 grados entre 5 porque tiene 5 lados. Si dividimos, 72 grados. ¿De acuerdo? Luego el ángulo central es 72 grados. Lo siguiente que tenemos que calcular es lo que se llama el ángulo inscrito. El ángulo inscrito es el que cuando tenemos un polígono regular es el que une un vértice con dos vértices consecutivos. Un vértice y el consecutivo. Este ángulo de aquí es el ángulo inscrito siempre es la mitad del ángulo central. Como era 72 grados entre 2, 36 grados. ¿De acuerdo? Luego tenemos entonces muy importante que tengamos el ángulo central que era 72 grados. Y el ángulo inscrito que es la mitad que es 36 grados. Bien, pues vamos a comenzar calculando el ángulo A. Vamos a calcular el ángulo A. El ángulo A es el ángulo este que tenemos marcado aquí. ¿De acuerdo? Fijaros que lo podemos descomponer en dos ángulos. Este primer ángulo y este segundo ángulo. Fijaros que entonces este ángulo, este ángulo de aquí, este ángulo de aquí es un ángulo inscrito porque une un vértice con dos consecutivos. Luego este ángulo es 36 grados. Y este ángulo de aquí, este ángulo de aquí también es un ángulo inscrito porque une este vértice con dos consecutivos. Y por tanto este también es 36 grados. Luego el ángulo A son dos inscritos. Y por tanto 2 por 36 es 72 grados. ¿De acuerdo? Vamos a calcular ahora el ángulo B. Este ángulo B lo descomponemos igual que antes y tenemos. El ángulo B sería este. Sería este ángulo. ¿De acuerdo? Este ángulo de aquí. Y lo descomponemos en B que lo descomponemos en 1, 2, 1, 2 y 3. Son tres ángulos inscritos. Luego el ángulo B son tres inscritos. Son ángulos inscritos. Este ángulo es un ángulo inscrito porque une el vértice del periódico con otros dos consecutivos. ¿De acuerdo? Sería este ángulo 36. Luego tres por 36 grados. Tres por seis, 18. 108 grados es el ángulo B. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a calcular el ángulo C. La diferencia del ejercicio anterior con el ángulo C es que este ángulo C, este ángulo C, no está como lo anterior que estaba en la circunferencia. Entonces para calcular este ángulo C lo vamos a fijar en el triángulo este. Este triángulo de aquí. ¿De acuerdo? Nos fijamos en este triángulo. Y este vamos a llamarle ángulo 1 y a este ángulo 2. Entonces el ángulo C más el ángulo 1 más el ángulo 2, como son los triángulos de un triángulo, van a sumar 180 grados. Yo ahora lo que tengo que calcular es el ángulo C. Ahora fijaros en el ángulo 1. El ángulo 1, que es este de aquí, es este ángulo. ¿De acuerdo? Este ángulo de aquí. Y lo descompongo en 2. Este de aquí y este de aquí. Luego, el ángulo 1 son 2 inscritos. 2, recordar que era 36, 12, 72 grados. Ahora vamos a ver el ángulo 2. El ángulo 2, bueno, voy a borrar todo esto de aquí. Voy a borrar todo esto de aquí. El ángulo 2, que es este ángulo de aquí, veis que une el vértice con 2 consecutivos. Luego, el ángulo 2 es un ángulo inscrito. Y por tanto es 36 grados. Entonces ya tenemos, nos volvemos a fijarnos otra vez en el triángulo. Y tenemos lo que habíamos escrito aquí. Entonces, el ángulo C, que no lo sé, más el ángulo 1, que hemos visto que es 72 grados, más el ángulo 2, que hemos visto que es 36 grados, es 180. Entonces, el ángulo C, más 6 y 2, 8, 7 y 3, 10, igual a 180. Luego el ángulo C va a ser 180 menos 108, pues tenemos que son 72 grados. ¿De acuerdo? Bien, pues así se calculan los ángulos en una circunferencia. Y recordad que para hacerlo, es fundamental calcularlo primero, el ángulo central y el ángulo inscrito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, antes de terminar, este ángulo de aquí. Pues este ángulo de aquí, fijaros que es un ángulo que sería este ángulo. Este ángulo de aquí. Y lo descompongo en dos. Esto sería un ángulo inscrito y esto sería otro ángulo inscrito. Luego este ángulo son dos ángulos inscritos. Gracias. 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 Gracias.